Bienvenido, bienvenida, un día más a GENISPENIS, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada día. Hoy, episodio 63. Es el primer episodio del año 2021. Feliz año a todos. Espero que hayáis pasado unas navidades estupendas. También os deseo que este año sea muchísimo mejor que el pasado. Este año en GENISPENIS hemos hecho muchísimas cosas. Entre ellas, la más importante de todas, abrimos el club GENISPENIS, en el que podéis encontrar, ya sabéis, clases de español cada semana, podéis encontrar gramática, podéis encontrar recursos premium para poder descargar, pues como por ejemplo algún ebook o por ejemplo algún esquema de los verbos y cada vez voy a añadir más y más contenido para que podáis tener acceso a todos los suscriptores. También este año creé el ebook de los pasados para hacer actividades que os podíais descargar de manera gratuita a todas las personas durante este año. Así que creo que también fue algo pues importante e interesante porque muchas de vosotros me habéis escrito diciéndome que os ha sido muy útil y bueno, pues estoy muy contenta por ello. Además del ebook, también este año, clase de conversación con nativos. Hemos hecho un taller en el que participaban nativos y teníamos clase de conversación con ellos. Una experiencia que realmente me ha gustado muchísimo y sé que a vosotros también. Algunos de vosotros me habéis preguntado que cuándo voy a organizar esto de nuevo y bueno, tengo que deciros que lo hice este año. Creo que este año lo voy a volver a hacer, si vosotros queréis, por supuesto. Y no va a ser algo habitual, sino que va a ser algo puntual. De vez en cuando lo ofreceré y quien quiera pues habrá unas plazas limitadas, os apuntaréis y lo haremos. Esto durante este año seguramente también lo organizaré. Durante este año también hemos crecido muchísimo en Instagram gracias a vosotros y además he reestructurado la web, la he rediseñado, le he cambiado muchísimas cosas y aún en este momento estamos haciendo muchísimas mejoras, sobre todo para el club, que en breves las vais a tener listas. Estoy súper ilusionada con ellas. Espero que todos estos cambios que voy a llevar a cabo dentro de la web sean útiles para vosotros, realmente os sirvan, sobre todo a las personas que estéis en el club, para poder tener todo más accesible, para que sea todo más visual. Bueno, no os digo más, no os digo más. En breves os avisaré cuando estén estos cambios listos. Ya os iré actualizando un poquito también por aquí, por el podcast, que sabéis que es la manera en la que me comunico cada semana con vosotros, además de las clases en Instagram de los martes a las ocho, todos los martes a las ocho. Para las personas que escucháis solo el podcast, bueno, pues que sepáis que también podéis ir a Instagram y a las ocho horas de España, pues nada, tenemos una clase los martes en Instagram y pues nos vemos, estamos un ratito juntos, hablamos un poquito de todo, de la vida y sobre todo aprendemos cositas nuevas de español cada semana. Así que muchísimas gracias a todos los que venís y habéis venido durante también todo este año. Es otra de las cosas que hemos estado haciendo. Y ahora me gustaría que vosotros me contaréis un poco vuestro año, qué habéis conseguido este año. Sé que ha sido un año que muchos teníamos propósitos y ideas y objetivos que quizás no se han podido cumplir por las circunstancias en las que estamos, por lo que estamos viviendo. Pero bueno, estoy segura de que han habido cambios en vuestra vida y que, bueno, pues que, por ejemplo, habéis empezado a estudiar español o habéis retomado el estudio, porque muchos antes estudiabais y quizás ahora ya no y queréis retomarlo de nuevo o habéis empezado a hacer deporte, habéis empezado a cuidaros o comer mejor, no sé. ¿Cuáles han sido las cosas que habéis conseguido durante este año 2020? Contádmelo en los comentarios. Muchos de vosotros me preguntáis, pero Sara, esto de los comentarios, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde está? Porque no lo sé. Tú dices comenta, pero ¿dónde? Bueno, pues depende de dónde estéis escuchando este podcast. Si estás escuchando este podcast desde Spotify, no vas a poder comentar por el momento. Quizás en un tiempo van a poner la opción, pero de momento no se puede comentar por allí. Sin embargo, si estás escuchándolo desde Apple, desde Apple Podcast o si lo estás escuchando desde iVoox, desde la aplicación iVoox, pues bueno, entonces sí que podéis comentar y yo os leo, os contesto. También desde donde más activa estoy, desde donde respondo los comentarios, pues bueno, más rápido, digamos, es desde mi web, desde www.handyspanish.com, en la que tenéis los podcasts y podéis ver directamente, pues bueno, cada podcast, las notas y abajo podéis comentar y bueno, y os leeré encantada. Bien, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer algo que no he hecho nunca y es analizar cómo habla uno de mis amigos. ¿Cómo habla uno de mis amigos? ¿Cómo? Sí, en un WhatsApp, en un audio de WhatsApp he recibido, pues como todos recibimos siempre, audios de nuestros amigos, de personas que conocemos, de nuestra madre, de nuestro primo, mil audios y mil millones de mensajes de WhatsApp cada semana, cada día, depende de cuál es tu trabajo. Pero sí, cada vez usamos más el WhatsApp y cada vez recibimos más mensajes. Y yo el otro día recibí un mensaje de un amigo mío y quiero que lo escuchéis porque, bueno, él no sabía que yo iba a compartir este audio después con vosotros. Esto es un poco secreto. Por supuesto, ahora sí que sabe que, bueno, que va a aparecer en mi podcast y me permite compartir su audio con todos vosotros. Así que, bueno, algo que me parece curioso y que creo que es bastante útil porque es realmente el objetivo que yo quería cumplir con esto y es que él no sabía que yo iba a compartirlo. Entonces él no estaba pensando en que unos estudiantes de español después le iban a escuchar. Entonces, pues él estaba hablando de manera natural. Por lo tanto, vamos a analizar de dónde es esta persona y qué rasgos lingüísticos le caracterizan. Vamos allá. Vamos a escuchar su audio. Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que podemos ir el sábado al cine, que lo estuvimos hablando la última vez y se lo digo a Marí, se lo digo a Juan y salimos todos juntos, ¿no? Hay una peli que me gusta mucho, que es la de El verano que vivimos, con Blanca Suárez. ¿Sabes cuál es? Bueno, si te parece bien, vamos a esa. Si no, vemos otra, ¿eh? Y sobre la hora del cine, pues prefiero lo más tarde posible porque he quedado a comer con algunos amigos a las 3. Entonces, si vamos sobre las 8 voy un poco justo de tiempo. A ver si puede ser sobre las 10. ¿A ti te viene bien? Y bueno, si no es muy tarde luego, podríamos ir a cenar. No sé si te gusta la comida china o te gusta la comida italiana. Hay varios sitios en el centro comercial donde ir a comer. Vale, pues ya me dices. Besito. Bien, ahora que has escuchado a mi amigo hablar, ¿de dónde crees que es? Te voy a dejar unos segundos para que pienses de dónde crees que es esta persona, de qué ciudad de España. Bueno, te voy a dar tres opciones ahora. Te voy a decir Granada, Sevilla o la isla de Tenerife, que está en las Islas Canarias, que está al sur, suroeste, muy cerquita de África. Y bueno, de estos tres lugares, ¿de dónde crees que es mi amigo? Bueno, mi amigo es de Sevilla. Y en su discurso, en su audio, has podido escuchar principalmente tres rasgos característicos de esta zona de España, de Andalucía en concreto. Y es que, aparte de los que te voy a nombrar ahora, tienen otros muchos rasgos y depende también mucho de la persona y de dónde vive. Porque a veces decimos Andalucía, pero bueno, no es igual la forma de hablar de los andaluces que viven en, por ejemplo, Granada, que los andaluces que viven en Sevilla o los andaluces que viven en Córdoba. Hay algunos cambios y utilizan el lenguaje de manera un poquito diferente entre ellos. Pero además también entre Andalucía y el resto de España pues también hay diferencias. Entonces, bueno, os voy a hablar de algunos rasgos lingüísticos que son propios no solo de Sevilla, sino de Andalucía en general. El primero que habéis podido escuchar, estoy segura, es ¿cómo está? ¿Cómo está? O junto, junto, vamos junto. O vemos otra. Como veis, él no dice ¿cómo estás? Juntos o vemos otra. Estoy exagerando un poco la S para que veáis la diferencia. Él no usa esta S al final. Entonces, el rasgo característico del lenguaje en este caso podríamos decir que es la pérdida de la S al final de algunas palabras. Por ejemplo, también dice a la tre en lugar de decir a las tres. Bien, el segundo de los rasgos característicos que he detectado en su audio es la relajación de la CH. ¿Qué significa esto de la relajación de la CH? Bueno, pues yo, por ejemplo, pronuncio mucho o pronuncio ocho. Digo ch, ch, ch. CH. Mucho. Ocho. Sin embargo, él pronuncia... Hay una peli que me gusta mucho que es la de... Habéis podido escuchar como él dice mucho. También dice ocho. En lugar de ocho, como diría yo, por ejemplo. Vamos ahora por el tercer rasgo lingüístico que podemos detectar en este audio. Y es el seseo. Entonces, si vamos sobre las ocho, voy un poco justo de tiempo. A ver si puede ser sobre las de... ¿A ti te viene bien? Y bueno, si no es muy tarde luego, podríamos ir a cenar. Habéis escuchado al principio como él dice... Entonces, no es tan, digamos, fuerte o no se nota tanto, bajo mi punto de vista, en su caso, como se podría notar en algunos casos de Latinoamérica, de personas que hablan el español latino. Pero sí que se puede apreciar una diferencia con respecto a mi pronunciación. Yo diría entonces. Y además, la última palabra que dice en este trocito de audio que os he puesto es sena. Yo diría, por ejemplo, cena, mientras que él ha dicho sena. Entonces, esto sería seseo. También ha dicho en su audio centro comercial. Yo diría centro comercial. Claro, yo puedo imitar su acento así, pero realmente para mí no es natural en mi caso porque yo estoy acostumbrada a pronunciarlo de otra forma. Pero sí que quiero que lo detectéis, que detectéis las diferentes maneras que podemos escuchar la misma palabra o la misma palabra de las diferentes maneras en las que podemos pronunciar nosotros mismos. Podéis pronunciar de la manera que más cómodos estéis, que más os guste o que más identificados os sentáis con las personas que estáis hablando. Porque muchas veces si estáis en el sur de España, pues quizás queréis intentar hablar como hablan ellos más que como hablan en Madrid o como hablan en Valencia o como hablan en Cataluña. Entonces, bueno, pues cada uno podemos elegir. Yo siempre soy defensora de esto, de que cada uno elija la forma con la que se sienta más cómodo. Y bueno, sí que es verdad que yo recomiendo no mezclar. Es decir, voy a decir el seseo del sur y voy a decir el laísmo de Madrid y voy a decir... O sea, no lo recomiendo. Así que recomiendo, pues bueno, elegir uno y copiar ese, pero no mezclar. Ese es mi punto de vista, por supuesto. Pero sin embargo, creo que cada uno, pues eso, somos libres de elegir la forma que más nos gusta de pronunciar. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado porque este es un podcast un poco diferente. Es el primer podcast de, como sabéis, del 2021. Y he decidido hacer algo así un poquito diferente, que no había hecho nunca. Y me gustaría tener un poco de feedback. Me gustaría saber si os gusta esto, si os gustaría que continuara con personas de otros lugares de España. También lo he hecho porque además de una persona me ha dicho que le gusta escuchar otros acentos. Entonces ya sabéis que durante el año pasado, durante el 2020, se han pasado diferentes personas con diferentes acentos al mío. Como por ejemplo en el podcast 54, en el que vas a poder escuchar acento de Colombia y de México. O en el podcast número 52, en el que vas a poder escuchar más acento andaluz. Así que te invito a que te pases por allí, por los otros podcasts, que los escuches y que me digas qué te parecen y cuál es tu opinión al respecto. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, por vuestros me gusta y comentarios en Evox. Puedes encontrarme en handyspanish.com o en Instagram con el mismo nombre. Gracias por estar ahí. Como siempre, recuerda que la vida es demasiado corta para tener clases aburridas de español. Así que nos escuchamos la próxima semana, el jueves. Cuidaos mucho y hasta luego.